Una obra importantísima para nosotros por muchas razones, primero porque esta es la ex comisaría segunda que se estaba cayendo y de hecho se tuvo que derrumbar y con el esfuerzo que significó para toda la fuerza ese trabajo finalmente se transformó esa vieja comisaría en esta hermosa nueva dependencia en la que ustedes están viendo un crecimiento importantísimo Drogas no contaba con un edificio propio y ahora tiene algo muy bueno que tiene mucho espacio, atrás están los caniles donde van a estar los perros que trabajan con la gente de drogas, ya lo van a poder ver ustedes también así que realmente muy contentos, es la dependencia número 13 que inauguramos en lo que va del año y si Dios quiere vamos a llegar a las 15 con las dos comisarías que nos faltan, batiendo todos los récords en materia de infraestructura y crecimiento este año, así que realmente muy contentos El tema de procedimientos, esto cómo va a mejorar, cómo va a mejorar la operatividad quizá para el trabajo día a día Bueno, nosotros tenemos un promedio de procedimientos de 6 procedimientos entre 6 y 7 procedimientos por día es un número altísimo, realmente muy muy alto y que habla a las claras del interés que tenemos en este tipo de delitos para nosotros no hay otro delito más importante que la lucha contra las drogas y lo tratamos de mostrar objetivamente no solamente en el incremento del trabajo de la dirección de drogas incremento del personal, ahora también a través del edificio a partir del año que viene se viene un nuevo desafío que es el trabajo con la justicia provincial también es una apuesta fuerte de todo el Estado provincial y esperemos que nos dé buenos resultados